Hola de nuevo. Seguro que habrás escuchado que el desayuno es la comida más importante del día. Bueno, lo cierto es que todas las comidas son importantes y lo que sí que debemos hacer es reflexionar sobre el desayuno. ¿Cómo lo estamos haciendo? Porque a veces si comemos bollería, galletas, igual por una vez no pasa nada, pero si lo repetimos cada día, igual sí que hay un problema aquí. Y una pregunta, ¿te despiertas con mucha hambre? En un paciente oncológico es muy normal que sea el desayuno la comida donde se tenga más apetito, entonces tenemos que aprovechar ese momento para poner más densidad energética y hacerlo un poco más denso. Hoy, antes de ponernos a cocinar, quiero lanzarte una pregunta. ¿Cómo podemos hacer nuestros desayunos un poco más saludables? En realidad es muy fácil si siempre incluimos unos grupos de alimentos en nuestros desayunos. Siempre tiene que haber algo de hidratos de carbono, ya sea o pan o copos de avena o copos de maíz sin azúcar, un poco de lácteo y fruta sobre todo. Pensad que esto lo podemos dividir entre desayuno y media mañana, es decir, podemos hacer un bocadillito en el desayuno y en media mañana una frutita. Hoy te propongo desayunar dos tipos de tostadas, llenas de color, llenas de sabor y sobre todo llenas de nutrientes. Primero vamos a hacer una tostada de aguacates y rabanitos y después vamos a hacer una tostada con requesón y fresas. O sea, tendremos el dulce y el salado. Y vamos a empezar con la de aguacate y rabanitos. Cogemos el aguacate, deshuesamos. Con una cuchara podemos sacar todo el aguacate, incluso lo podemos trocear un poco. Y con un tenedor empezamos a chafar el aguacate. Cogemos el pan, aquí mejor que sea pan integral, cogemos el aguacate y lo untamos. Ya veis que es súper fácil. Cogemos los rabanitos que le darán el toque de color. Y por último decoramos con un poco de sésamo que le dará el toque crujiente. Vamos a por las tostadas más dulces. Cogemos otra vez las tostadas integrales y con el requesón y así tenemos la porción de lácteos. Y pondremos las fresas. Podemos utilizar cualquier fruta de temporada. Solo es para darle un poco de dulzor. Y ya lo tenemos. Dos tipos de tostadas, una salada y otra más dulce para empezar el día con más energía y sobre todo recordarnos que cuidarse es quererse. ¡Suscríbete al canal!